¿Qué partes de tu carrera, incluso como youtuber, como conductor, como el escorpión también, crees que te han ayudado, te han ido dando como herramientas para precisamente llegar a este punto de poder hacer un casting para un personaje tan importante y quedártelo? ¿Qué en ese camino crees que has aprendido? Bueno, he aprendido muchísimo en la cuestión técnica del doblaje, ya esta película, pues no sé creo que... ¿Como la quinta, sexta? Sí, yo creo que una siete u ocho. ¿Cuál fue la primera? ¿Las gaviotas? La primerita conocida fue Las gaviotas de Bob Esponja, y digamos que este es el protagónico más fuerte que he tenido. Tuve a Fabulman también en Scooby, que es divertidísimo, que tiene una participación casi a la altura de los protagonistas, pero esto tiene todavía más nivel de actuación y de disfrute, porque el personaje toca entrañas y toca sentimientos que en otros personajes que son mucho más lineales no pasa. Pero sí, en el camino vas aprendiendo. Tuve la oportunidad de invitar en la premier a dos amigos actores de doblaje que me decían eso, que cuando viene una opinión de parte de esos profesionales, pues todavía la tomas más en cuenta. Entonces me comentaban eso, que pareciera que apliqué absolutamente todos los pequeños aprendizajes que he tenido en cada uno de esos proyectos para llegar aquí y usar las inflexiones, usar la actuación, la forma en que puedas tú darle ese color al personaje, porque nada más tienes la voz para expresarlo, nada más tienes lo que escucha la gente para dar a conocer lo que está pasando con la animación. Pierdes todas las demás cosas que yo me puedo apoyar para hacer otros personajes como el más popular que tengo, que es el escorpión dorado, en donde todo ayuda, la máscara, la voz, el físico, el rebasar esas barreras y que la otra persona me dé chance de rebasar esas barreras. Todo eso ayuda y aporta para generar todo ese contexto de escorpión dorado, lo cual no tengo en el doblaje, lo cual tengo que suplirlo de alguna u otra forma para llegar a un personaje así y poderlo plasmar ya en la pantalla grande. ¡Gracias!